Con tu lengua Bajo la mía El silencio dice más De lo que diría una promesa Dicha sin pensar Mi alma se conduce con delicadeza A tu alrededor Pero mi corazón está despierto Ya se levantó Nada que rompa este momento Quiero que sea eterno, eterno Quiero que sea eterno, eterno Quiero este momento suspendido en el tiempo Sé muy bien las leyes que rigen Al universo todo lo que está vivo cambia A cada momento será demasiado pedir quizás Pero lo hago igual No voy a dejar nunca de intentarlo Quiero que sea eterno, eterno Quiero que sea eterno, eterno Quiero que sea eterno, eterno Quiero este momento suspendido en el tiempo Sustentido en el tiempo Pon tu pie cerca de la mía El silencio dice más El mundo parece mentira sobre todo lo demás El mundo parece mentira sobre todo lo demás Suspendido en el tiempo Quiero que sea eterno, eterno 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 Amén.